Deja revisar Amigos del auditorio Gracias por conectarse A esta transmisión especial A las plataformas que están De manera simultánea Justo en estos momentos Se lleva a cabo La diligencia para La atención de una persona de sexo masculino Que impactó su camioneta Nissan Sobre diversos Postes de luz que se encuentran En la parte del medio Precisamente De la carretera federal Con dirección a Huejoxingo A la altura de La empresa De una empresa de textil Que se encuentra En San Mateo En estos momentos Llega La ambulancia de servicios El sistema De Suma Del estado de Puebla Designado a Huejoxingo Además de Cruz Roja Quienes pues están atendiendo Este accidente Se reporta una persona pues Herida Se desconoce El estado Si es de gravedad En ese momento Pues está ocurriendo Y si usted Avanza por esta vía Pues tome Sus precauciones Se requieren Intermitentes Para pasar específicamente Ya que Solamente está abierto Pues un pedazo De carril De esta carretera federal De la carretera De la carretera Gracias. 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 Buenas tardes.